hola amigos de youtube todo bien espero que si bueno hoy vamos a perseguir a una ambulancia a ver que pasa esperen a que mate a un peatón bueno ya está vamos a perseguirla y 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 ¡Gracias! 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 Bueno yo pensé que iba a pasar algo Suscribite si no lo has hecho Denle me gusta y toque en la campanita Cuando suba un nuevo video ¡Chao! ¡Los amo!